En tercera fase de prueba se encuentra el Reino Unido para comprobar los efectos de la plitidepsina, un antiviral creado por la farmacéutica española PharmaMar, que según dice su gerente de preclínica, ha demostrado una reducción de la réplica viral en los pulmones mediante tratamiento profiláctico. Son varias las instituciones internacionales que participan del estudio como Mount Sinai, la Universidad de San Francisco y el Instituto Pasteur. La Voz de América habló con el director del Instituto de Salud Global y Patógenos Emergentes de Mount Sinai en Nueva York, quien ha estudiado de cerca el medicamento. Las proteínas que vimos que eran importantes para que el virus se pudiera replicar, buscamos si existía algún inhibidor conocido y con eso probamos una serie de inhibidores de distintos factores, proteínas celulares que son importantes para el virus. De hecho, el más potente fue la plitidepsina. El medicamento de administración intravenosa, no disponible en farmacias, que ha demostrado, según García, ser efectivo en el bloqueo del crecimiento de células cancerígenas parece cumplir la misma función frente al virus. Cuando se tratan células con este medicamento, se vuelven refractorias a la replicación del virus y si el virus ya no se puede replicar, pues se para la infección y para la infección se puede parar el desarrollo de la enfermedad. Con los resultados de la tercera fase de prueba de investigación clínica en el Reino Unido, ensayo para el que se reclutarán 600 pacientes, científicos podrían avanzar en la aprobación de la plitidepsina en diferentes países como antídoto contra el virus para el que se requeriría una dosificación y administración distinta a la actualmente empleada en Australia para el tratamiento del mieloma múltiple. Laura Sepúlveda, Voz de América Nueva York.